Este martes, la ex-presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque, habló a la prensa tras ser detenida el pasado domingo por las investigaciones tras el fraude cometido en los comicios del pasado 20 de octubre. Choque, Choque, dijo que no dio ninguna orden para suspender o apagar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares parciales, conocido como TREP. Este intervalo fue usado para analizar un sistema que no estaba dentro del protocolo para efectuar los comicios y que fue reportado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos en su informe preliminar. También de sala se decidió que sea al 83%, se decidió o al 80% se decidió y alcanzamos al 83%, así fue. Pero yo no di ninguna orden de que se corte el internet o se apague la luz. Lo que hicimos es hacer un intervalo para discutir la aparición de este tercer sistema, de este tercer servidor, porque no estaba registrado en el protocolo. Usted me manifestaba que se dio a conocer ese tercer servidor el mismo día de las elecciones. Apareció, de acuerdo a la auditoría que nos hace, apareció ese día y que no estaba registrado en el protocolo que habíamos firmado la empresa Neotex, la empresa Ethical Hacking y la dirección de tecnología y por nuestra, como Tribunal Supremo Electoral. Teníamos el acuerdo y firmaron todos los vocales. ¿Quién dio la orden para cortar el internet o bajar la luz como te lo manifiesta? Precisamente tiene que hacerse una investigación, se tomarán declaraciones a las instancias operativas, de quién hizo. Darío Noticias